Caminó por la alfombra roja Y recibió este reconocimiento de manos del director de Canal 61 Por su destacada trayectoria periodística como uno de los presentadores de entrevistas más vistos en internet Cuando es gente que le reconoce el trabajo, creo que tiene doble valor Así es que me siento muy orgulloso que haya sido tomado en cuenta en esta lista de reconocimientos Tras el reconocimiento, Ernesto López se comprometió a seguir trabajando en el fortalecimiento de la libertad de expresión y la democracia A cargo de los programas de opinión del Grupo Megavisión Para poder de alguna forma darle esa voz a los que no tienen voz de denunciar las injusticias De denunciar la extrusión social y económica que seguramente es uno de los principales problemas que tenemos como país Se hizo acompañar de su familia, sus padres se mostraron orgullosos del conductor de entrevistas de televisión Me siento feliz y contento de haber recibido a mi hijo ese galardón Algo especial, tanto para él como para nosotros, para mi esposa, para mis hijos Para el que tenemos en Estados Unidos lo mismo Satisfecho de estos galardones que mi hijo está recibiendo El premio se entregó a 20 usulutecos más en la cuarta edición de este certamen Donde se ha galardonado a un promedio de 60 personas Por su destacada contribución al desarrollo del departamento y del país Este premio es organizado por Canal 61 de Televisión Con apoyo de la empresa privada y las autoridades municipales Ángel Iraeta, Telenoticia 21